¡Fuerte el aplauso! Ahí está saliendo el Toro Bucarazo Hay reparos, levantamientos, cuartos traseros están retorciéndose Emparejándose bien en el ritmo Tenemos a Octavio González, él se la sabe de todas todas Y va a ser difícil, aunque de repente quiere ser sangrofiado Y perder el ritmo con el cual ha salido El Toro se empieza a cansar El Toro ya va a su pata a torcer Los lazadores requeridos por parte del jiriente Y aquí está, llegando con esa seguridad Ubicando el ángulo de torsión El ángulo de tracción Estamos listo a controlar a este Toro Bucarazo Señores, eso merece fuerte el aplauso Todo listo, la puerta cerre Ahí está, en este mezcal, mezcal, sangolopeo feo A bordo, cuidado, amigo Ahí anda, ahí anda aguantándole A ver qué dice Quién está pagando esos 100 dólares Porque lo anda casi dominando a ese famoso Toro Que conviene en cuernos suecos Ha logrado ser campeón Ahí sigue trabajando Hay que dominarlo Había tenido un lazo Asegurando al amigo Sordo en la primera El segundo que se intenta no fue posible Pero ya después de esto El mezcal ya no trae reparos Lo peligroso creo que ha pasado Y él lo trabaja a una sola mano A ver qué dice Abel Basoria con esos 100 dólares Porque ya se le está logrando quedar Ya no está sacando los centavos Dice, pues se le quedó que es lo importante Así le ha sido a Gatas Como sería que se le quede Dice Abel Basoria y ya está sacando los centavos Eso es bueno Vamos a ver, asegurarlo Los chunillos Ahí está Ahora sí Perfecto En dos direcciones En dos ángulos Señores, eso parece Fuerte el aplauso Listo La puerta se abre Este no avisa No hace mucho que Atallarle aquí está aguantando Al Toro Coyote de Rancho El Trébol Campeón de campeones No creo que este Toro te tunte Si no te han tuntado con nosotros Menos este que estamos viendo Coyote Que sigue todavía bien firme Que sigue todavía macizando Y a bordo Julio Torres Demostrando y diciéndonos con su trabajo Porque es el más grande que tiene El Estado Potosino Aquí está Habilitando Habilitándose como grande A bordo del Coyote Un Coyote que ya está perdiendo Coyote que ya empieza a buscar la salida Y uno Julio Torres que ya está tanteando El momento de cruzar piedra y bajarse Porque es parte de su estilo de trabajo Este ejemplar que viene Pues avanzando ya Propiamente derrotado Propiamente destruido Señores Eso me hace fuerte El aplauso también Listo La puerta se abre Ahí está saliendo Vamos a ver a qué sabe esta monta Hay que saborearla Hay que contarle los reparos Canelo Y ahí está Trabajando Toro y Quiete Aquí estamos entregándonos Sí señor Eduardo González También es grande Y lo está demostrando Antel Toro ya lo está pegando Ya lo lleva Cabalgando en mi remuda Por el cañón voy bajando Porque la raza del pueblo Quiere bailar mi guapango Era don Miguel Domínguez Orgullo del Real de Charcas El que por esa región Hacia bailar las muchachas Tú sabes que sí que sí Mi Charcas y mi San Luis Del rancho de Coyotillos El rancho de Coyotillos Donde yo fui muy feliz Tú sabes que sí que sí Mi Charcas y mi San Luis Del rancho de Coyotillos Donde yo fui muy feliz Y cuando todo estaba ganado Le dio rodillazo Ahí está saliendo El actual campeón del Jaripeo Gerardo Huerta Del puerto de Martínez Ahí está lo que deseamos Cambiando siempre su reparo El guerrero Del arroz de Castilla Ahí está también Este jinete colmilludo Que se la sabe De todas Todas Y no se va a dejar sorprender Por este toro Del arroz de Castilla Ahí está quedándose Parecía que el toro dominado En un inicio Pero no fue así A bordo Uno de los jinetes Que también le ha agarrado Para esto Los grimando Sí señor Vamos dándole fuerte Ahí está saliendo Este despampanante ejemplar Los dorazos Se llama el 24 Y lo trae el rancho 3X Allá anda Hugo Guantando Aunque está sosteniendo A ver cuánto aguantas El toro no se ve Que quiere cansarse Sigue todavía las vueltas Incluso ve que Está perdiendo Pues ya este ejemplar Por ahí resbala Cae de borracho el toro Y también Hugo por ahí enseguida Ya de que sus flores Se abre la puerta Ahí está saliendo Este rapidito Y no lo más Ahí está Imprimiéndole La velocidad necesaria El jinete ya Anda batallando Y ya está en el suelo Este todavía sigue Bailoteando a bordo Dura La puerta se abre Ahí está saliendo Cuidado con los macetazos Recibe segundo fregadazo Lo logra resistir Este toro macetero Estamos viendo Se llama 77 Y es la propiedad Del lado Hernández De Sanitrera Ahí sigue todavía Reparando Ahí sigue todavía En movimiento El jinete defendió Y eso ya es Aguante 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 Es el final Y anda a la deriva Suelto completamente Llega aterrizar Y ya era Inquitable Así concluye su actuación Y ya era ¡Gracias! 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 Querreque, querreque, querreque Querreque, querreque, querreque Querreque, querreque Querreque, querreque Querreque, 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 querreque Querreque, querreque Querreque, querreque Querreque Querreque, querreque 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 Querreque, querreque 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!